Susano Rinaldi Querida, querida, mira con la altura con la que licita a Guilherme y le contestó a Latano Rinaldi. . Este domingo se vivió un momento de mucha tensión cuando en la mesaza de Myrta Legrán surgió un cruce imprevisto entre Susano Rinaldi de 82 años y Lissita Guilherme y de 47 por la forma en la que la actriz se refirió a la humorista. Mira el video al final de la nota. Este mediodía, Susana Rinaldi fue la destinataria de numerosas críticas en las redes sociales por la forma en la que se refirió a Lissita Guilherme. Sin embargo, la humorista no se achicó y la corrigió sin pudor y sin anestesia en vivo y delante de todos los comensales. . Sobre el kirchnerismo, la actriz que fue agregada cultural en Francia dijo, cuando Myrta la increpó y le reclamó que no podía ignorar lo que habían robado, que, no, 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 no. Yo no niego nada pero tampoco acepto lo que no se muestra. . Se hizo todo lo posible para tirar abajo, esto no tiene explicación en el mundo entero y con mis 82 años me siento muy mal. Luego, cuando Lissita Guilherme estaba hablando, llegó el momento más incómodo. . La justicia me da un dolor de cabeza que ni te cuento, porque la justicia ya debería haber hecho todo eso. Ya está todo investigado, expresó el humorista. . . Creo que no nos debería preocupar la Argentina, nos deberían preocupar los argentinos, consideró en otro pasaje. . Entonces, llegó la derrapada de Rinaldi que hace poco confesó ser bisexual. . . . No, no, no. Nos preocupan. . . Hay una dirección, querido, disparó. . . Querida, 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 le repitió la panelista de Cortá por Lozano. . . Querida, querida, sí mi amor, se corrigió la cantante y actriz. . 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 ¡Gracias!